Vuelvo a ti Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Te quiero sentir Ese amor que soñes Ese amor que anhelas Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me hagas salir De mi diario anda Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Porque te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibida Y me dejes entrar En ti Por lo que te hice sentir Hace momentos Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Lo merezco Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido a lo que te haré a mi amor Que necesito mi amor Un amor como tú no hay Te sorprendí Te sorprendí Alberto Díaz Y sensación Ave María Sabor Sabor Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Porque quiero sentir Oh Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Por lo que te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibida Y me dejes entrar En ti Ese amor que soñé Ese amor que anhelé Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me haga salir En mi diario Mandar Por ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Yo me gasto Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haga Mi amor Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay ¡Ey! ¡Moneja Ramírez! ¡Mete mano ahí! ¡Ama María! ¡Alberto Díaz! ¡Mi sensación! ¡Ey! ¡Sabor! ¡Trófico! ¡Trófico! ¡Fue Colombia! Mi amor Yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Me arrepiento por todo lo que te hice sentir Y sufro Y sufro Dame una oportunidad Mi amor Yo te pido Una oportunidad Día y noche Llorando Dame una oportunidad Me arrepiento por todo lo que te hice sentir Dame una oportunidad De expresar mi amor por ti Sensación Alberto Díaz Y sensación Grave esta canción Queriendo olvidar Aquellos momentos Que me hacían soñar Lleno de ilusiones Me puse A volar Hasta el filmamento Queriendo alcanzar Por completo tu amor Fui un soñador No sabiendo Que un día Eso dolería tanto Vida mía Al saber que te marchas con él Todos mis sueños se fueron Con él Mentirosa Me llevaste a la ruina Ingrata perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa Mujer falaz Ingrata Ingrata perdida Me llevaste a la ruina Ingrata perdida Mataste mi amor Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Grave esta canción Queriendo olvidar Aquellos momentos Que me hacían soñar Lleno de ilusiones Me puse A volar Hasta el filmamento Queriendo alcanzar Queriendo alcanzar Por completo tu amor Fui un soñador No sabiendo Que un día Eso dolería tanto Vida mía Al saber que te marchas con él Todos mis sueños Todos mis sueños se fueron Con él Mentirosa Mujer falaz Ingrata Cara de diosa Me llevaste a la ruina Ingrata perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa Mujer falaz Ingrata Cara de diosa Me llevaste a la ruina Ingrata perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Oh mentirosa Mujer falaz Mujer falaz Ingrata Ingrata Cara de diosa Me llevaste a la ruina Ingrata perdida Mataste mi amor Rompiste mi corazón Eres una víbora Minucer Mujer falaz